¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos aquí desde la noventa, donde van a jugar la Real Sociedad y el Golo Golos en este amistoso de pretemporada para la UBFO. Juega Musi la pelota en la mitad de la cancha y se juegan los primeros 45 minutos. La pelota por la banda zurda para ese bubor. La dejaba en el medio para Sefran. Rebotaba la pelota para Musi. Aparecía Ventura en el medio. Otra vez Musi con la pelota. Abriendo la cancha por la banda zurda para Rockstar. Dejan la pelota para Remember. Remember para Sefran. Sefran para Remember. Centro de Remember. Liboles. Gol de la Real Sociedad. Antes de los tres minutos de juego. Llegó el primer tanto del partido. Liboles metió un cabezazo tras un centro monumental de Remember. Para dejarla en el fondo de las piolas y para decir que la Real Sociedad gana en este amistoso por 1 a 0. Porque Liboles le puso la firma. En la primera llegada que tuvo el partido ya. Abrió el marcador Liboles que la deja por la banda derecha para que corra Yoso. Perdía esa pelota Yaso. La pelota queda por la banda zurda. El lateral lo va a hacer Ventu. La dejaron hacia atrás. La perdía en el fondo. Sale Liboles otra vez. Salía por la banda izquierda. Wadols que la deja para Parrilla. Corre por la banda izquierda. Perdía esa pelota. Habrá otra vez salida para Yaso. Para la Real Sociedad que gana por 1 a 0 en 6 minutos de este partido. Largo Bochazo. Largo. La sacaron desde el fondo. Por la banda zurda. Para el capitán Remember. Hacia atrás. Para el dragón venenoso. Estamos hablando del Rockstar. Hacia atrás la pelota. Contra ese bubor. De vuelta para Rockstar. Por la banda zurda. Remember. Remember. Hacia el medio. Para Musi. Musi. Para Remember. Siempre Remember. Centro de Remember. Engancha. Remember. Se lo perdió. Y en el rebote. La sacaron del fondo. Despejaba la defensa del Golo Golos. Quedó la pelota para Liboles. La dejó para Yaso. Yaso con la pelota hacia el medio. Corría el Kill Pedro. Por la derecha con Yaso. Engancha a Yaso. Pisa la masa. La perdió. Y sale la contra ahora para el Golo Golos. Por la banda zurda. Con Parrilla. La dejó hacia atrás para Jules. La va a sacar desde el fondo. Atrás para Colin. De vuelta la pelota por la banda izquierda. La perdían. Sale de vuelta con Kill Pedro. Pero va hacia el medio. Perdía la pelota con Ventu. Que sale desde atrás. Cortita esa pelota. Para que aparezca Genesis Paco. Que la perdía otra vez. La salida para la Real Sociedad. Con Remember. Va el capitán. Para Sefrán. Sefrán para Remember. Remember contra uno. Contra dos. La perdió Remember. Sale otra vez. El equipo del Golo Golos. La perdieron en el fondo. De vuelta. Recupera a Sefrán. Se escapa a Sefrán. La pelota queda otra vez. En el borde de la área. Sefrán hacia atrás. Para Musi. Antes había una falta. Dijo el árbitro del partido. El tiro libre será para la Real Sociedad. Veremos qué ocurre en esta falta. Aproximadamente 30, 32 metros separan el arco. Que defiende el arquero del Golo Golos. Y va a venir el tiro libre. Desde lejos. Le va a pegar Remember. 34 metros dice el árbitro del partido. Va. 3, 2, 1. ¡Remember! Cerca de ese tiro libre pasó por arriba. Quedó en el techo de la red del arquero que volaba pero no llegaba. Remember que le pegó con pierna derecha y que estuvo cerca de marcar el segundo. Y ahora va a Sefrán. No podía llegar para conectarla de cabeza. La pelota queda por la banda izquierda. La cambiaron de frente muy bien. La bajaban de cabeza. Rockstar. La pelota queda por la banda derecha para el Golo Golos. Pelotazo largo. Queda en la mitad de la cancha. Otra vez para Mussi. Mussi para el Capitán Remember. Atrás para Mussi. Mussi que la perdía. La recupera ese bubor. La dejó para el Rockstar. Para Ragón Venenoso. Que me hizo un pase bárbaro para Remember. El pase al medio. La perdía otra vez. El equipo de la Real Sociedad. Salida para el Golo Golos por la banda derecha. Corría el extremo que perdía con Rockstar. Otra vez la salida. Será para el equipo negro. Que busca el empate. Que se va acercando de a poco al arco visitante. Al arco local, perdón. Aquí en la noeta. Donde se defiende la Real Sociedad. Donde aguanta el resultado. Pero lo tiene controlado. Luego del pase del Ciro va Génesis. Va contra uno. Va contra dos. Sigue enganchando el Morocho. Labren por la banda derecha. El centro viene al área. Se termina yendo por el fondo. Esa pelota habrá tiro de esquina. Corner, sí. Para el Golo Golos. Que busca el empate en 24. Va a venir el centro desde la derecha. Para marcar esta Remember. Dos hombres abajo de los palos. Uno fuera del área chica. Centro al área. Y cabezazo. No pasa el peligro. Todavía se escapó esa pelota. Otra vez habrá Corner. Salida desde la banda derecha para el Golo Golos. El centro que viene al área. Sale el arquero. Despeja con los puños. Bárbaro muy bien. Kaiser. Y sale la contra con Remember. Y son cinco para dos. La cambiaron de frente. No la pudo bajar Liboles. Por eso salía otra vez el Golo Golos por la banda zurda. Va Genesis Paco. Contra uno. Contra dos. La cambió de frente muy bien. Pero cortó de cabeza excelente al Rockstar que la deja para el Kaiser. Sale desde el fondo. El arquero de la Real Sociedad. Y la pelota por la derecha con Kilpedro. Y la abrieron para Liboles. Igual es que pasa de caño. Bárbaro Liboles. Perdió esa pelota en el fondo. Cuando se trataba de meter adentro del área. Salida otra vez para el equipo de San Sebastián. Que ha hecho un monólogo por ahora de este partido. Falta contra Sirimiri. Tiro libre. Tiro libre casi en la mitad del campo de juego. Cuando hemos pasado ya la mitad de este primer tiempo. En 30 minutos. 25, 26, 27 y contando. Gana la Real Sociedad por un tanto contra cero. Salida desde la derecha. La domina Kilpedro. Avanza. Va contra uno. Va contra dos. Metía el pase hacia el medio. Rebostaba en su contrincante. Por eso para el lateral. Salida para la Real Sociedad. Por la derecha. Se acerca para recibirse Fran. También está Liboles. El lateral que lo hicieron hacia el medio. La peinaron para Remember. 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 Se lo perdió Remember. Lo tuvo el capitán. Lo tuvo el 10 que le pegó de zurda. Se fue por arriba del horizontal. Pero estuvo muy cerca. A veces era el segundo para el equipo de Donosti. Estuvo muy cerca. La Real Sociedad nuevamente. Kilpedro con la pelota. Al medio para Musi. Musi para Remember. Siempre Remember la perdió. Y sale la contra ahora del golo. Golos. Va por la derecha a toda velocidad. El pase que va hacia el medio. Tremina acordando Rockstar. Recupera por la banda zurda. El pase al medio para Sefran. Sefran para Liboles. Toca Liboles para Remember. La baja a Remember. El pase al medio. Domina Remember. Contra uno. Contra dos. Pagón el paro. El rebote. Lo pasa al peligro. La bajaron de cabeza. Las manos del arquero. Que se queda con esa pelota. Remember tiene el arco entre ceja y ceja. Y busca su gol. Remember para Sefran. Sefran contra uno. Contra dos. La perdió con falta. Tiro libre. Peligrosísimo para la Real Sociedad. Un tiro libre para que pueda relamerse cualquier ejecutante. Le pegará Musi. Le pegará Remember como hoy. Hasta ahora se prepara para darle ese tiro libre a Musi. Con tres hombres en la barrera. Darle la orden el árbitro del partido. Va a venir el tiro libre. 38 minutos y la dejaron para Remember. Prepara para darle el número 10. Va a venir el tiro libre. 27 metros del arco. Le va a pegar a esa pelota Remember para mí. Cinco hombres en la barrera ahora. Cuatro y uno atrás. El arquero agazapado. Esperando por la ejecución del tiro libre. Le va a pegar Remember. La dejó pasar. Le pega desde atrás. La tocaron. La empalaron muy bien para Cefran. Remember de Chile. Era un golazo. Era un golazo. Si llegaba a concretarse esa jugada. Que salió casi casi de maravilla. Pero Remember la enganchó. Casi como desde atrás a esa pelota. No la pudo conectar bien. Y por eso se fue al saque desde el arco. Pero sigue atacando el equipo de Donosti con Remember. La dejó para Musi. Musi para Remember. Siempre Remember la perdió. Por eso la salida será otra vez para el Golo-Golos. Que no puede pasar la mitad de la cancha. El arquero del equipo de San Sebastián apenas ha tocado esa pelota. Y el que se escapa. Ese a France. France. Pero llegó primero el arquero. Se queda con esa pelota. Y habrá salida para el Golo-Golos. 43 minutos ya tenemos. Salía en la contra para el Golo-Golos. En pase encortado. Que no llegaba al destino. Ya la tiene Kayser. La domina del arquero. La va a sacar desde el fondo. Pelotazo largo. Se cae a Fran. Recupera a Musi. Lo ve pasar a Remember. Y no se la dan todavía. Pasó también el Rockstar. Pase encortado de Musi. Que termina en los pagos del Golo-Golos. Que sale por la derecha con el extremo. A toda velocidad. La perdían a esa pelota. Con falta de Rockstar. Por eso habrá tiro libre. Cuando se va a terminar la primera etapa. En instante nada más. Con los 4 minutos que ha adicionado el colegiado. Habrá tiro libre. Y el centro que viene al área. Y el cabezazo se lo acaban de perder increíble. Se lo acaban de perder increíble. Quedó absolutamente solo para conectar la pelota al hombre del Golo-Golos. No lo marcaba nadie. Buscaron a Leida de Lobsay. No le salió muy bien. Y el arquero que no tenía nada para hacer. Y casi llega el empate en la última. Ese bubor. Abren la pelota para Rockstar. La dejan para Remember. Al medio va Musi. De vuelta a Rockstar. Que la tira hacia adelante. Rebote para Musi. Musi pone el pase hacia el medio. Pero el árbitro del partido marca el final de la primera etapa. Ven en pantalla. 6 remates para la Real Sociedad. Un solo tiro. Para el equipo del Golo-Golos. La última situación que tuvieron. Y es por ahora. 1 a 0. Con el gol de Leiboles en el comienzo del partido. Para la Real Sociedad. Que gana por un tanto contra 0. Y ahora a estirar la ventaja. En los segundos 45 minutos. Que ya se juegan. Porque la toca por la banda del medio. Justamente tirando un pase largo. Para que la baje Génesis. Paco que le pega. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Brillante. Fenomenal. Fabuloso. Fantabuloso. La volada de Kaiser. Para mandar al córner. Y el tiro de esquina que va a llegar. Y tuvo la última del primer tiempo. Y la primera del segundo. Igual con los golos. Con el centro. Al área. La sacaron de cabeza. Sale ese bubor. Largo. Bochazo largo. Buscando el medio del campo de juego. La bajaron mal. Y la recupera el covete Suárez. Que la mete en cortada. Centro y gol. Centro y gol. Iguales. Centro y gol. Iguales. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Diol! Sefrán. ¡Diol! De la Real Sociedad. En una contra mortal. Fran que termina mandando la pelota al fondo de las mallas. Se escapó. Iguales. La tocó hacia el medio para Sefrán. También lo tenía. Remember. Pero el centro delantero pone las cosas. Dos a cero. Dos para la Real Sociedad. Cero para el golo-golos. Y Sefrán le puso la firma. En el segundo gol. En la primera aproximación que tuvo este equipo en la segunda mitad. La Real Sociedad que aguantaba el resultado. Que sufrió en el comienzo de esta segunda etapa. Pero que pudo aprovechar. Una contra de Liboles para Fran. Que pudo conectar esa pelota. Pelotazo largo que termina. En las manos del arquero. Se le escapaba a Kaiser. Un error del arquero. Que no quiso dejar salir la pelota. La quiso ir a buscar. Y terminó generando un córner. El centro que viene al área. Se redime de su error. Ahora Kaiser que la saca con los pollos. Queda el rebote. La pelota en el área. No pasa el peligro. La sacó ese bubor. Engancha. Recibe una falta. El árbitro que sí. Levantaba la bandera. Pero la dejan seguir. Porque la sigue reteniendo el defensor. La pelota termina rebotando. En la pierna izquierda de Siru. Por eso va la salida. Otra vez para el equipo de San Sebastián. Que gana 2 a 0. Y que ha tenido un buen partido hasta ahora. Más allá de algunos altibajos en la defensa. Que se han visto con las llegadas que ha tenido el Gol o Golos. Por la derecha la pelota. Con Yasso. Con el pase en el medio para la posición del cohete. La dejaron para Ligoles a toda velocidad. Centro de Ligoles para Frank. Que la aguanta. Y no pudo rematar. La sacaron del fondo los hombres del Gol o Golos. La pelota para Genesis Paco. Contra 1. Va contra 2. La cambió de frente. El pase no fue bueno. Por eso la salida será otra vez para la Real Sociedad. En 57 minutos. Lateral por la banda izquierda. Gana 2 a 0. Gana tranquilo. Y me animo a decir que podemos llevar a ver más goles en este partido. La pelota hacia el medio con Sefran. Sefran para el Kilpedro. La dejaron de vuelta para Sefran. Contra 1. Contra 2. La perdió Frank. La recuperó Genesis Paco. Al medio de la pelota. Ataca el Gol o Golos. Va la pelota de Zurda. Con la posición de Siru. La dejaron para Paco. Hacia atrás la pelota. Recupera Remember. Va el capitán. Al medio para el cohete Suárez. Contra 2. Pasa. Contra 3. Ahora se lleva la pelota. La arrastra. El cohete que la abre para el iguales. El pase no fue bueno. Ya la recuperaron. Son 4 para 2. Ojo con esta. Porque ataca el Gol o Golos. La pelota hacia el medio. Pero cortaba ese bor. Pero antes había falta. Tiro libre para el Gol o Golos. Le va a dar a esa pelota. Parrilla que va a venir con el tiro libre. Hay 5 hombres en la barrera defendiendo esa pelota. Tiro libre peligroso para el Gol o Golos. Va a venir el tiro libre. Entre 29 metros. Ejecutión importante para el Gol o Golos. Pero termina todo en las manos del Kaiser. Que ya domina esa pelota. La sacó del fondo. Y se viene la contra. Liboles que la baja de cabeza al medio para Musi. Musi que la abre hacia la derecha. La dejaron para Yasso. Pasa encortado para Musi. Que no fue bueno. El que la recupera es el cohete. Suárez en la mitad de la cancha. Va contra 1. La deja para Yasso. Yasso para Musi. Musi que engancha. La dejó muy bien por la derecha. Para Liboles que pisa más esa pelota. Bárbaro para Yasso. Es un golazo. Centro y gol. 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 Remember de Taco. El arquero que se quedó con la pelota. Era un golazo de Remember que intenta hacer el mejor gol del partido. Hasta ahora no le ha salido. Pero hay que decir. Sí, es verdad. Que estuvo muy cerca de la chilena. Y ahora del tacón. Para conectar esa pelota. Salida para el golo. Golos. Y la Real Sociedad que está cada vez más cerca del tercer gol del partido. Sigue atacando con Liboles. La dejaron para Yasso. La perdían a esa pelota. A la pelota va hacia el medio para Juan. Se escapa Juan por la banda derecha. Largo. Bochazo largo. Va por a toda velocidad. Se venía el ataque del golo. Golos. El pase hacia el medio para Avento. No pudo rematar. Y le salían desde el fondo. De la mano del kill Pedro. Pedro que la deja hacia el medio para Musi. Musi que la deja a la derecha para Yasso. Yasso para Liboles. Liboles con el pase bárbaro para Fran. Fran para el cohete. Pero había falta. Y si hay falta. Hay tiro libre para la Real Sociedad. En 70 minutos de partido. Y tendrá una situación espectacular. Para Remember. Para Musi. Veremos si es para Remember. Sí. Le va a dar el número 10. Hay cuatro hombres en la barrera. Uno que se suma por detrás. El arquero agazapado. Va a venir el tiro libre. Casi 71 minutos. También está Fran para darle esa pelota con zurda. Pero para mí. Para mí va a Remember con el tiro libre. No hay que sacársela al número 10. Va a venir la pelota. 28 metros que se paran. El arco le da. Remember que la deja pasar. La tocaron cortita otra vez. La jugada preparada al medio. La sacaron del fondo. No pasa el peligro. La sacaron otra vez hacia atrás. Le queda el pelotón para Liboles. Liboles que la abra hacia la pierna derecha. No viene aquí el Pedro. Yasso con la pelota. Primero el cohete Suárez. Ahora sí para Liboles. Liboles que va contra uno. Va contra dos. La metió en cortada. Perfecto para Musi. Engancha a Musi. La perdió Musi. Y sale la contra. Otra hora para el golo-golos. La pelota en el medio. La perdían otra vez. Habrá salida. Por la derecha. Por la zurda, perdón. Para el equipo visitante. Que pierde 2 a 0. Faltan 15 minutos para que termine este partido. Gana el equipo de San Sebastián. Pelotazo largo. Bárbaro. Perfecto para Ventu. 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 Engancha a Ventu. Hacia el medio. No pudo rematar. Y la pelota quedó en las manos de Kaiser. Que sale desde el fondo ahora. La bajaron de cabeza hacia atrás para Rockstar. Se va el dragón venenoso para Remember. Remember por la banda. Segura. Filuletea. Remember. Bárbaro. Va hacia el medio. Había falta para mí. El árbitro dijo que no. Pero ya la recupera el cohete Suárez. Que va contra el mundo. La deja hacia atrás para Siri Miri. Abre la cancha para Yasso. Yasso que la toca hacia el medio para Kill Pedro. Pedro para Musi. Musi para Yasso. Yasso que la toca. Pero estaba en offside. En posición adelantada de Ligoles. Por eso habrá salida para el golo-golos. Sigue ganando 2 a 0 el equipo local. En la noventa aquí. 2 para la rara sociedad. 0 para el golo-golos. Cuando faltan 11 minutos y apenas 1 segundos. Para que el árbitro adicione. ¿Cuántos más se van a jugar en este partido? La tiene por la banda derecha. El equipo del golo-golos. El pase va para Ventura. Para Diego con Rockstar. El dragón venenoso que la deja hacia atrás para su arquero. La domina el Kaiser. Y la salida. La salida será para la Real Sociedad. Que ya sale jugando. Por la banda zurda. De la mano de Yasso. Que la toca para Rockstar. Bailateral por la izquierda que tiene este equipo. Contra 1. La deja para Remember. Remember para Musi. Musi para el cohete Suárez. Que engancha. Y mete un pase bárbaro para Remember. Pero no pudo llegar tras el pase largo. Por eso la salida. Otra vez. Será para el golo-golos. Por la derecha. La salida es el medio. La perdieron otra vez. Recupera el cohete Suárez. La escueta es el medio para Fran. Fran, Fran, Fran. La perdió Fran. Salida del fondo con Siru. Siru que la abre se la banda zurda. Pase largo para que corra Juan. No pudo llegar tampoco Genesis Paco. Quedó el medio de la pelota para Kilpedro. Musi contra el mundo. La perdía contra Siru. La dejaron por la derecha. La salida para Genesis Paco. Va contra el mundo Paco. Contra uno. Contra dos. Engancha. Pisa. Mete un buen pase en profundidad. Bárbaro excelente. Centro al área. La sacaron de cabeza. Y habrá tiro de esquina para el golo-golos. Y mirá si viene de contra el gol de larga suciedad como en el segundo tanto del partido. Va a venir el centro al área. Por el segundo palo hay varios hombres solos. El centro que va a caer desde la derecha del primer palo. La sacaron de cabeza. Apareció bien el cohete. Quedó el rebote en el borde del área. Otro rebote más. Y sale la contra ahora con Limoles que la meten cortado. Y se viene el tercero. Si la cambian va a Remember. Si la cambian va a Remember. Y se la cambiaron. Y Remember dame gol. Y Remember dame gol. Dame gol. Dame gol. Dame gol. Engancha a Remember. La desplaza en medio para el kill. Tapó el arquero. Tapó el arquero cuando se venía el tercero. Fue generoso el delantero. La tocó para Kill Pedro que la terminó rematando. Y el arquero la mandó al córner. Y el tiro de esquina llegará desde la banda zurda. En la última quizá que tenga el partido. Se acerca a Remember para recibir esa pelota. Va a venir el tiro libre de esquina. La jugaron para Remember. Primero pase es el medio bárbaro. Centro de Sefran hacia atrás para Remember. Sefran hacia atrás. La sacaron del fondo. No pasa el peligro. Se va a terminar el partido. La domina el Rockstar. La bajó de cabeza. La recupera Cirrus. Sale la contra en la última. La recupera. El cohete Suárez otra vez. Mete un buen cambio. De frente por abajo para Liboles. Liboles para Yassos. Que la pierde por la banda derecha. Y otra vez habrá salida para el Colo Colos en la última. Cuando el árbitro del partido marcaba posición adelantada en la mitad de la cancha. Se va a terminar el encuentro en cualquier momento. Últimos instantes del partido. Ganará la Real Sociedad. En este amistoso de preparación para la temporada de la VFO. Salida por la derecha. Domina Cirimiri. Cirimiri para Yassos. Pasa a la mitad de la cancha. Con pelota dominada. Y el árbitro del partido marca la mitad de la cancha. Y dice que aquí en la noeta ha ganado la Real Sociedad. Por dos tantos contra cero. Con un gol de Liboles. Con otro gol de Fran. Para liquidar al Golo Golos. Que ha hecho un buen partido. Pero que no pudo con el equipo de San Sebastián. Que en la noeta se hace fuerte. Y que en este amistoso de preparación. Se impuso ante su rival por 2 a 0.